Germán Millán De hacer que no te quiera Por mal motivos que me brindes para odiarte No puedo dejar de amarte Y si existe una manera Yo prefiero recordarte Aunque me haces daño haces parte de mi vida Por más que lastimas soy adicto a tus heridas Eres mi mal pero también mi medicina Eres el dilema que me revuelca la vida Eres mi mal pero también mi medicina Eres el dilema que me revuelca la vida Eres tú Mi enfermedad y mi cura Eres tú Mi enfermedad y mi cura Dolor Los malveres Ya me estás volviendo a dar Pero él No hay más nada que decir Usted es el papá Eternamente estoy seguro Te podría ser fiel Consalzar mi cuerpo y alma Solo para ti Aunque sé que me haces daño No te has ido y ya Te extraño No sé cómo arrancarte de este terco corazón Que se niega a palpitar sin ti Tú le causas mil heridas Y él te ama sin medidas Aunque me haces daño haces parte de mi vida Por más que lastime soy adicto a tus heridas Eres mi mal pero también mi medicina Eres el dilema que me revuelca la vida Eres mi mal pero también mi medicina Eres el dilema que me revuelca la vida Eres tú Mi enfermedad y mi cura Eres tú Mi enfermedad y mi cura Quique Gallego Eres tú